Mira donde fuimos a parar Y la verdad no somos los de antes Hay que saber poner punto y aparte Nadie de amor se muere Conozco tus secretos y tu mundo ciego Y la debilidad que escondes por el cielo Que tienes de enfrentarte a nuestra realidad Y si te pido tiempo Es porque siento que me falta el aire Y quiero cortar antes de que se vuelva un infierno Antes de hacernos daño déjame volar No quisiera estar en tu lugar Sabes todo lo que has hecho mal Contra el karma no hay manera de ganar Y la verdad no somos los de antes Hay que saber poner punto y aparte Nadie de amor se muere Conozco tus secretos y tu mundo ciego Y la debilidad que escondes por el cielo Que tienes de enfrentarte a nuestra realidad Y si te pido tiempo Es porque siento que me falta el aire Y quiero cortar antes de que se vuelva un infierno Antes de hacernos daño déjame volar Déjame volar Nadie de amor se muere Conozco tus secretos y tu punto ciego Y la debilidad que escondes por el miedo Enfrentarte a nuestra realidad Y si te pido tiempo Me falta el aire y quiero Salir de este infierno Antes de hacernos daño déjame volar Mira donde fuimos a parar Dos extraños más en la ciudad Y la debilidad que escondes por el miedo Hasta la próxima